Las noticias más importantes por la noche. Jueves 4 de mayo del 2023, 8 de la noche en punto. En lo que va del 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial ha decretado 17 alertas atmosféricas y dos emergencias ambientales, derivadas de incendios en predios, zonas forestales y uno en una fábrica. Actualmente Jalisco se encuentra en la primera posición nacional por la cantidad de hectáreas afectadas por fuego en zonas de bosque. Las diputadas del PRI Hortensia Noroña y de Movimiento Ciudadano Claudia Salas se reunieron con líderes de tres agrupaciones de migrantes jaliscienses en Estados Unidos para avanzar en una legislación que autorice por primera vez que Jalisco tenga un diputado migrante. El Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, cumplió 229 años de abrir sus puertas. Su director, Rafael Santana Ortiz, resaltó la relevancia de este hospital bicentenario que es considerado como uno de los más grandes de asistencia pública en América Latina por su capacidad instalada, 1,817 camas y más de 7,600 trabajadores. En la señal nacional esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que hay un detenido por el asesinato de la madre buscadora Teresa Maguayal, registrado este martes en Celaya, aunque no detalló si el aprendido fue el autor material o el intelectual. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la temporada de ciclones tropicales arranca este 15 de mayo en el Océano Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico. El Plan DN-III cuenta con 61 centros coordinadores y con capacidad para atender a 32 estados en el país. En la señal internacional, fuerzas israelíes mataron a tres palestinos en una nueva incursión militar en uno de los bastiones de la Resistencia Armada Palestina, en el norte de Cisjordania. La deforestación en Brasil causa estragos graves. La ciudad de Deuzimar está al borde de irse a un precipicio debido a los cráteres causados por la sobreexplotación de la Amazonia. En la señal deportiva, el Napoli logra su tercer título de la Serie A en Italia al empatar con el ondinense a un gol y el atacante Irving El Chucky Lozano se convierte en el primer mexicano que es campeón en esta liga. ¡Gracias!